Hola capitalinos, bienvenidos a la síntesis de hoy, 30 de junio de 2021. Yo soy Andra Hernández, comencemos. Con 16 votos a favor y una abstención, el Congreso de Hidalgo aprobó el dictamen por el que se reforman distintas disposiciones del Código Penal de la entidad. A partir de ahora, se podrá interrumpir el estado de gestación hasta la semana 12 de acuerdo con la ley si se realiza posterior a este lapso. Hay una pena desde seis meses hasta un año de prisión y de 10 a 40 días de multa para la mujer embarazada. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el tema del desabasto de medicamentos no debe ser politizado y aseguró que tampoco se puede ignorar la demanda ciudadana hasta que haya medicinas. La asamblea de copropietarios del edificio que colapsó en Miami, había alertado de graves daños estructurales en el pasado mes de abril. A través de una carta, externaron su preocupación por el deterioro del inmueble que se derrumbó la semana pasada y en el que perdieron la vida 12 personas. En deportes, Leo Messi está viviendo su último día como jugador del Barcelona, ya que no ha firmado un nuevo arreglo. Será agente libre a partir del jueves primero de julio, por lo que podría unirse al equipo que él desee. A pesar de que las negociaciones marchan por buen camino, aún no se llega a un acuerdo que pueda oficializar la permanencia de Messi en el equipo. La selección mexicana de básquetbol derrotó a su similar de Rusia en el preolímpico de la especialidad que se efectúa en Croacia y así avanzó a la siguiente ronda del torneo. Los 12 guerreros superaron por 74 a 62 a los rusos que se ubican en el top 9 del ranking mundial y tras el resultado mantienen la esperanza de conseguir el último boleto rumbo a Tokio. En otros temas, Jocelyn Nene, mejor conocida como Just Top, seguirá su proceso en prisión preventiva, ya que por la gravedad del delito no podrá llevar su proceso por fuera. La influencer seguirá en el centro de readaptación Santa Marta Catitla hasta que se dictamine si será vinculada a proceso por la denuncia de pornografía infantil. Su próxima audiencia ya tiene fecha, se realizará este lunes, 5 de julio a las 10 de la mañana. Esta fue la información más relevante de hoy. Que tengan una excelente mitad de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Yo soy Andrea Hernández, hasta la próxima.